Después de que las mascarillas higiénicas se convirtieran en un objeto imprescindible en nuestras vidas desde que hace ya casi dos años estallara la pandemia del coronavirus, los test de antígenos son en los últimos tiempos, especialmente con la propagación de Omicron por todas las esquinas del planeta, otro elemento que prácticamente se ha usado por la mayoría de ciudadanos del mundo. Sin embargo, lo que nadie había pensado es que podía tener un segundo uso. Katy Perry ha sido la encargada de poner de manifiesto que la proliferación de este. Night Night Live sería con el book elegido para la ocasión cuando exhibiría unos test de antígenos colgados en sus orejas a modo de pendientes. Cierto es que contaban con detalles dorados y brillantes, pero su disparatada idea causaría furor. La artista de 37 años también publicaría una story en Instagram en la que no solo cebaría su presencia en programa, sino que también retiraría su cabello negro a un lado para que se pudiera ver la sorpresa que tenía preparada en forma de test de antígenos. Estamos en SNL esta noche. Escribiría junto al vídeo. ¡Suscríbete al canal!